Bueno, volvemos con otro bloque acá de Semijero Argentino, como le habíamos dicho al principio del programa, íbamos a tener una entrevista con un jugador del torneo de reserva, goleador, aparte, como decíamos en el primer bloque, dentro de la lista de los goleadores, y hablando nada más y nada menos que de Tiago Nuz, jugador de Argentinos Juniors. ¿Cómo te va, Tiago? ¿Todo bien? Hola, Luqui. Hola, Augusto. Hola, Facu. ¿Cómo andan? Bien, por suerte. Bueno, primero, antes que nada, te voy a preguntar por el partido de ayer ante River. Felicitarte primero por la victoria, y te quiero preguntar cómo es que lo viviste y cuáles fueron las sensaciones del equipo. La verdad que en lo colectivo, muy contento, porque, nada, bueno, era River, más allá que venía de cuatro derrotas consecutivas, tiene nombre, y aparte bajaron muchos jugadores de primera, que, nada, eso le da un plus. Y en lo personal, un poco caliente. Caliente por la atajada de Petrol y ahí el mano a mano que quedó. ¿Qué atajada? Le rey yo. ¿Le reaste vos? Bueno. Igual, a ver, primera vez que en este torneo, por lo menos, que no le anotás a uno de los grandes. Entonces, ¿te parece que es el primer gran semestre que estás teniendo en Argentinos Juniors, por lo menos en la reserva? Y yo creo que el primero, cuando llegué, fue bueno. El segundo, cuando volví, la verdad que fue un desastre. Y ahora, sí, este yo creo que es el mejor de los tres. Se te nota más asentado en el equipo, no solamente por convertir, sino en todo lo que es lo colectivo. ¿Te sentís cómodo en este equipo, en la forma que tiene de jugar Argentinos? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, me siento cómodo. Los compañeros me hacen sentir cómodo. Mirá, ¿qué compañeros son los que te hacen sentir cómodo? ¿Por la forma de juego o por el ambiente que hay en el estuario? No, por ambas. La verdad que es un grupo muy unido. Y vamos todos en busca de lo mismo. Acá hemos hablado con Juan Manuel Cabrera, con Centurión, y creo que con Román Riquelme también. Y muchas veces hablábamos de lo unido que es el grupo, pero te quiero preguntar a vos también, ¿quién es el más jodón del vestuario? ¿Quién es el que se encarga de poner música? No, la música va rotando bastante, sí. No hay uno, pero yo creo que de los más pesados debe ser el Ratu. ¿El Ratu? ¿Quién es el Ratu? David, Salazar, José Herrera, y Jair González. Mirá, Jair González también. Justo nombraste a los tres que hicieron los goles contra River. Salazar viene teniendo una muy buena temporada. Creo que acá se me hicieron, lo nombramos mucho también, a Salazar, a vos, a Cabrera. Y te voy a preguntar igual, te saco de ahí y te llevo también a lo que es la progresión en tu carrera. ¿Sentís que hay diferencia? A vos te ha tocado pasar por tres categorías distintas del fútbol argentino. No es menor y te quiero preguntar cuáles son las diferencias que sentís. Acá hemos hablado también con Agustín Gallo, de Central Córdoba, que tiene la particularidad, tanto como vos, que ha jugado en primera vez metropolitana, donde quizá para los delanteros el roce es distinto. ¿Vos cómo lo sentís, la diferencia entre la primera vez metropolitana y la primera división del fútbol argentino? ¿Cómo te la rebuscas para zafar de esas mañas como delantero? ¿Me repetís que se trabó? Sí, se está trabando un poco. ¿Cómo te las rebuscas vos para zafar de esas mañas como delantero? Vas aprendiéndolas, vas aprendiéndolas manias. Ya, desde un principio sabés que no te le tenés que pegar, nada más. ¿Hay alguno así con el que te hayas cagado a trompadas así en un partido? No a las piñas, no obviamente, pero que te haya habido mucho roce que diga, ¿este tipo no para de pegarme? Y yo creo que el partido pasado con los de Colón, con todo, con los tres, nos pegamos muchísimo. Y no con pelota. Ah, sin pelota todo. No, yo iba al área y era una cosa que tenía todos los codos de ellos, en la nuca, en la boca, en toda la... Insoportable. Te llevo también para lo que es tu historia, un poquito para que nos cuentes. ¿Qué clase de jugador es Tiago Nuz? ¿Cómo te definirías vos? Y la verdad que es un jugador aguerrido y con corazón. Mucho corazón. Bien, bueno, ¿hay algún referente, tanto nacional o internacional, un jugador que vos digas, bueno, este jugador me vuelve loco, me tengo que sentar todos los fines de semana a verlo? Me gusta Memphis Depay. ¿Por qué? Disfruto de ver cómo juega, cómo se la arruca y el mano a mano. ¿Sos un jugador lujoso, así como Memphis? Ah, estoy un poco lento. Bueno. Bien, yo he leído ahí varias veces que cuando llegaste a Argentinos Juniors, por lo menos la gente de Deportivo Español y también los periodistas partidarios de Argentinos Juniors, hablaban de que sos un jugador, más allá de lo aguerrido, también sos un jugador bastante escurridizo. ¿Te gusta atacar más las espaldas de los defensores? Sí, sí, yo creo que es una de las cosas en las que me destaco, las diagonales. Bien. Te llevo un poco más a lo que es tu carrera. Naciste en Cañuela, ¿tuviste ahí un paso con el equipo de tu ciudad? Sí, sí, estuve. Y hubo pruebas en Racing también, ¿cómo fue ese tiempo? Nada, me fue bien. Hubo un problema ahí, no sé, no sé bien cuál fue el problema, que no llegaron papeles, no sé qué. Pero yo ya estaba ahí entrenando con la categoría, todo en Racing. Y nada, me tuve que volver, me tuve que volver a Español. Bien, bueno, después se te dio esto de llegar a Argentinos Juniors. Y enseguida llegás también a Atlético Rafael a préstamo. Te voy a preguntar por una curiosidad que no terminé de entender mucho cuando se veía en redes sociales. Tenías un corte de pelo, de trenza, y hubo cierta polémica, ¿puede ser, por el corte de pelo? Sí, la verdad no sé, que se me pasó por la cabeza. ¿Por qué no soy así? Pero yo lo había tomado, me quería dejar el pelo largo, y todavía no llegaba a atarme. Entonces dije, bueno, me lo hago como para que me crezca, para que me vaya creciendo. Porque queda muy feo el proceso mientras te va creciendo, queda muy feo. Entonces dije, bueno, me lo hago para que no quede tan feo mientras me crece. Y cuando me crece, me lo saco. Pero bueno. ¿Pero qué era lo que te decían? ¿Por qué fue la polémica? No, no sé si polémica, pero bueno, en el fútbol, en el argentino, es muy raro ver a alguien con trenzas. No sé si alguien tiene. Creo que en un momento tuvo el 9 de Tigre, la temporada pasada. Creo que él se las hizo, pero nadie más. Tarea ahí para nosotros, buscar algún jugador con trenzas. No terminaba de entender por qué te habían involucrado en alguna polémica, o por lo menos algunas notas de Rafaela. Hablaban de tu pelo. Maxi Romero de Vélez, acá me dice Augusto, Luqui, nuestro productor, que tuvo trenzas también. Y bueno, llamaba la atención. Son corte de pelo. ¿Te dificultaba para jugar al fútbol? No, te lo llevabas teniendo. Ah, sí. No estaba enterado de esas polémicas que me estás hablando. ¿Me las podés contar? Era así, unas notas que había antes de ir con Rafaela que hablaban de tu pelo. Y bueno, vos también contestabas esto, de que era tu corte de pelo que te habías querido hacer y que no te gustaba en ese momento y te lo decidiste hacer. Pero bueno, voy cerrando la entrevista, sin antes olvidarme hacerte una pregunta que generalmente hace acá el conductor del programa, que es Juli Quintero, sobre el éxito. ¿Qué es para Tiago Nuss el éxito? Y para mí, tener éxito sería tener a toda mi familia bien y nada, creo que el día de mañana podré estar en primero, tranquilo, ya consolidado. Bien, bueno, perfecto. Ahí está la palabra de Tiago Nuss, delantero de Argentinos Juniors, uno de los goleadores del campeonato. ¿Siete goles ya van? Bien, perfecto, bueno. Muchísimas gracias por la comunicación, Tiago. Esperamos tenerte pronto también acá para hablar con Juli. Dale, muchas gracias, abrazo. Bien, nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos.